Gracias señor presidente, creo que esta es seguramente una de las sesiones o la sesión más importante del año por cuanto la envergadura de la ley que estamos tratando, el futuro que tiene que ver con el país, el esfuerzo que hemos puesto todos los legisladores para lograr un acuerdo trabajoso con los distintos bloques a los efectos de que puedan contemplarse las necesidades de las economías regionales, de las provincias, de los distintos estamentos del estado, creo yo estamos llegando a un proyecto y una ley que nos abarca y nos representa bastante bien. La dinámica fiscal heredada, así como venía, no era sustentable, el resultado primario en el 2015 mostró un déficit del 5,4% del PBI, hoy el estado está recaudando el 37% del Producto Bruto y está gastando el 44%, el déficit primario para este año está previsto en un 4,8% y si bien esta cifra nos parece alta, en realidad no hemos querido afectar la posibilidad de ir recuperando la economía con un ajuste en el gasto público, es por ello que para el 2017 estamos previendo un déficit del 4,2% que nos permita, aunque nos parece alto, garantizar la reparación histórica que nos hemos planteado a los efectos de los jubilados y tener una mayor gradualidad respecto de la quita de los subsidios. Esperamos una recuperación de la economía en el orden del 3,5% que supera a la media de la región, es decir, en Latinoamérica, que va a estar en el orden del 1,6%. Nuestra inflación prevista en este presupuesto para el año que viene es del 17%, y sabemos que las especulaciones de los economistas y consultoras del país están en el orden las más pesimistas del 19%. Es decir que hemos iniciado un círculo virtuoso desde ese punto de vista, aún incrementando el gasto global en un 22%, que si observamos que tenemos una inflación o vamos a tener una inflación del 17%, estamos con un crecimiento positivo en este gasto. Estamos tratando de mantener el gasto en una proporción razonable del producto bruto, porque la presión tributaria había llegado a su techo y porque no queremos que no haya tampoco ninguna fiesta de endeudamiento. Queremos destacar que la suba del gasto en servicios sociales va a estar muy por encima del promedio, por efecto de la política de expansión y recomposición de las prestaciones sociales y previsionales que lleva adelante el gobierno. La asignación universal por hijo, asignaciones familiares, jubilaciones, seguro de desempleo, cobertura de salud universal y demás planes sociales están generando una respuesta justamente que viene a cumplir con lo que habíamos o nos habíamos comprometido. Nuestra otra prioridad es la obra pública, que luego del periodo de revisión que hubo de la anterior gestión, ha retomado el ritmo y está traccionando a nivel nacional la actividad. La inversión pública va a crecer más del 32%. Quiero destacar la importancia de las reformas institucionales a partir de este proyecto de presupuesto. Se transparenta el planteo fiscal, el cálculo de recursos es realista, la expansión del gasto está fundamentada en la necesidad de ayudar a la recuperación de la economía para salir de la recesión. El déficit no va a bajar tan rápido como quisiéramos, pero no vamos a hacer un ajuste que arruine la recuperación económica. Por primera vez en año se vuelve a hablar de responsabilidad fiscal, de sujeción a reglas para gastar con responsabilidad, para reducir déficit y para endeudarse de manera responsable. Hemos bajado impuestos y vamos a tratar de antes de fin de año también de modificar la escala de ganancias. Reforzamos el federalismo con la devolución gradual del 15% de la recaudación, aumentando la coparticipación a las provincias y retomando la asistencia a las cajas de jubilaciones. La reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera pone límites a las modificaciones que puede hacer el jefe de gabinete de ministro y fija un tope del 7,5% para 2017 y del 5% desde 2018 en adelante. ¿Podemos ir cerrando, diputado? Sí, señor presidente. Como diputado de Mendoza, quiero mencionar logros concretos para nuestra provincia en términos de inversiones, especialmente de obras viales, donde tendremos una inversión que supera los mil setecientos millones para 2017. Obras hidroeléctricas planteadas como obras prioritarias, como es el caso de Portezuelo, del Viento y de Los Blancos. De manera, señor presidente, que esas y otras obras previstas para nuestra provincia nos ponen a nosotros realmente contentos. Creemos que también se ha avanzado con mayor nivel de federalismo, no solamente para Mendoza, sino para otras provincias, con respecto a la coparticipación, que también mejora para las distintas provincias. Y estoy convencido que vamos por el camino correcto. Lo he sostenido en cuanto debate participado. Lo nuestro es una tarea de reparación, en este caso, que no admite dilaciones ni tibieza, la reparación a los jubilados, la devolución del IVA a la canasta básica, la expansión de la Asignación Universal por Hijo, la pensión universal para el adulto mayor, la reforma impositiva que llevamos en trámite, la reforma presupuestaria, son una muestra de las reformas que quedan por hacer. Si no podemos consolidar un sistema de infraestructura federal y de prestaciones sociales universales de calidad, la meta de la inclusión social es un puro eslogan de campaña. El progreso social sólo se logra en un orden de reformas graduales, pero sostenidas. Es desde ese lugar donde podremos construir la seguridad y el progreso para el conjunto de los argentinos. Gracias, señor diputado.